Tú llegaste a mí cuando me voy Eres luz de abril, yo tarde gris Eres juventud, amor, calor, fulgor de sol Caliente a mí, tu juventud cuando me voy Entre candilejas te adoré Entre candilejas yo te amé La felicidad que diste a mí vivir se fue No volverá, nunca jamás lo sé muy bien Tú llegaste a mí cuando me voy Eres luz de abril, yo tarde gris Eres juventud, amor, calor, fulgor de sol Caliente a mí, tu juventud cuando me voy Entre candilejas te adoré Entre candilejas yo te amé La felicidad que diste a mí vivir se fue No volverá, nunca jamás lo sé muy bien Entre candilejas yo te amé Yo te amé y te adoré Entre candilejas yo te amé Entre candilejas yo te amé Yo te amé y te amé Yo quiero decirte mi nena Que siempre te voy a amar Entre candilejas yo te amé Te digo mira que te amé Yo te amé y te adoré Mi amor, tú llegaste a mí cuando me voy Qué pena Eres luz de abril, yo tarde gris Solo quiero hacerte feliz Te amo, mi vida Eres luz de candilejas yo te amé Entre candilejas yo te amé Siempre, 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 siempre te amaré Entre candilejas siempre te amaré Un poquito mayor pero me sobra el amor para usted Entre candilejas siempre te amaré Entre velas escondidas quiero entregarte mi vida Entre candilejas siempre te amaré Querida Y ya ni con él Mientras te llevo en el alma Siempre te amaré Un poco de mi corazón siempre te amaré Tu presencia me da calma siempre te amaré Si te pierdo la razón siempre te amaré Te amaré, te amaré, te amaré, te amaré Te querré, te amaré, te amaré, te querré Siempre te amaré Entre candilejas siempre te amaré Te amaré Te amaré Te amaré